Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a la Santa Misa de hoy, día sábado 16 del mes de octubre. En este día, la iglesia recuerda la memoria de Santa Eduvíquez Religiosa, donde oramos al Señor en este día por todos los religiosos, por todas las religiosas, para que Dios les siga bendiciendo y les siga acompañando siempre. También oramos en esta Eucaristía por ti, por tus necesidades, por tu familia, por todos los tuyos, para que Dios les bendiga por siempre. Ofrezco esta Santa Eucaristía por todos los fieles difuntos, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por Keira y Karen y Maldonado, Aurora Pérez Ledema, José Ruperto Medina, Luis Fernando Mujica, y por todos los que han perdido la vida a causa de este virus que está azotando al mundo entero, para que Dios les perdone sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo. Ofrezco esta Santa Eucaristía por todos los enfermos, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y les restablezca la salud. Te hago una bonita invitación, si tienes ropa, zapatos, juguetes en tu casa, que no estés utilizando, que estén en buen estado. Te invito a que lo coloques en una cajita, lo embales bien y te comuniques conmigo a través del más 58, 414-520-5837, para que nos hagas llegar eso hasta donde estamos, para poder distribuirlo entre los pobres, los humildes y los sencillos. Y te invito de corazón, que vivas esta Santa Eucaristía. Si conservaras el recuerdo de nuestra falta, Señor, ¿quién podría resistir? Pero tú, Dios de Israel, eres Dios de perdón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes, y con tu espíritu. Queridos hermanos, queridas hermanas, con humildad y sencillez, al acercarnos a esta celebración de la Eucaristía, vamos con humildad a reconocer delante de Dios nuestros pecados, a reconocer delante de Dios nuestras faltas. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras desobediencias, por nuestras faltas a la caridad, por nuestras faltas a los mandatos que tú nos has dejado. Vamos a pedirle perdón a Dios con humildad y sencillez, y con un corazón contrito. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad, con sencillez, vamos a escuchar la santa palabra de Dios, con un oído bien dispuesto a lo que el Señor nos quiere transmitir. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no sólo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, él es padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te he constituido padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó, y que da la vida a los muertos, y llama a la existencia, a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 104, respondemos todos, el Señor nunca olvida sus promesas. Todos, el Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor nuestro Dios, y gobierna la tierra sus decretos. Todos, todos, el Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas. De la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciere. Todos, el Señor nunca olvida sus promesas. Se acordó de la palabra sagrada que había dado a su siervo, Abraham, y sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. Todos, el Señor nunca olvida sus promesas. Aleluya, aleluya. El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo van a defender o qué van a decir. Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Damos gracias a Dios por la vida, por su amor, por su misericordia en este día donde nos reunimos para escuchar la palabra de Dios y para compartir la mesa de la Eucaristía, tanto presencial como espiritualmente. Y la lectura que hemos escuchado del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 en adelante, nos va a presentar a nosotros cómo debemos ser anunciadores de la palabra de Dios. Porque Jesús va a presentar algo que mucha gente lo toma también a la ligera o a veces lo toma como un juego. Pero es que nosotros debemos tomar en serio la palabra de Dios. Nosotros a través del bautismo somos consagrados como sacerdotes, profetas y reyes para nosotros llevar adelante una vida entregada a Dios como verdaderos hijos de Dios. Y eso conlleva también de que tengamos y tomemos en serio nuestra responsabilidad de ser anunciadores del reino de Dios. Pero especialmente de ser anunciadores de aquel que vino al mundo a morir por ti, a morir por mí y a darnos la salvación. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, sabemos que el centro, y debemos saber que el centro de las sagradas escrituras es Jesús de Nazaret, a quien la escritura se refiere y da fiel cumplimiento, a quien tú y yo debemos anunciar con valentía. Por eso, este Evangelio dice, Jesús dijo a sus discípulos, Jesús le habló a la gente, eso le habló a los que lo estaban siguiendo. Yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el hijo del hombre, ante los ángeles de Dios. Reconocer abiertamente es tener la capacidad de poder anunciar la palabra de Dios, de no tenerle miedo a la gente, de no tenerle miedo a nadie, de no tenerle miedo a aquellos que amenazan. No, sino de que podamos nosotros anunciar la palabra de Dios abiertamente. Qué bonito que podamos nosotros tomar esta responsabilidad tan hermosa. Porque Jesús dice, yo les aseguro que es verdad, es verídico, es la verdad de Dios que se cumple. Si nosotros reconocemos abiertamente ante los hombres a Jesús, es decir, su palabra, su anuncio, la verdad, que no tengamos miedo de anunciar la palabra de Dios, que no tengamos miedo de anunciar las sagradas escrituras, Dios, Jesús, nos va a reconocer delante de los ángeles. ¿Por qué? Porque es una experiencia de vida que debemos tener y que debemos manifestar también ante los demás. Porque hay gente que le da miedo hablar de Jesús a los demás, pero no les da miedo criticar, blafemar, hablar mal, decir cosas malas de los demás. No les da miedo hacer esas cosas, pero les da miedo hablar de Jesús a los demás. Qué triste, cuando una persona dice, no, es que a mí me da miedo hablar de la palabra de Dios, a mí me da miedo predicar la palabra de Dios, pero usted lo ve que no le da miedo chismorrear con los demás. Entonces Jesús dijo, yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconoceré abiertamente, el hijo del hombre, ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Ahí están dos tipos de personas. Los que toman una responsabilidad de anunciar la palabra de Dios a los demás y los que no toman responsabilidad, sino que el miedo los embarga para anunciar a Jesús a las otras personas. Si hacemos las cosas con amor, con entrega, con sencillez, con un corazón contrito, de anunciar la palabra de Dios a los demás, el Señor también nos va a reconocer a nosotros. Pero si somos personas que nos da miedo anunciar la palabra de Dios, nos da miedo evangelizar, nos da miedo predicar, nos da miedo leer la palabra de Dios delante de los demás, pues el Señor nos va a negar también delante de los ángeles. Dos tipos de personas, dos tipos de responsabilidad, una verdadera que anunciamos y una responsabilidad de mentira que nos da miedo, anunciar la palabra de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Y esto es una afirmación contundente que deca a Jesús, porque hay muchas personas que dicen, el Espíritu Santo me reveló. Pero son mentiras, porque el Espíritu Santo no le ha revelado nada. Qué triste es ver y escuchar a la gente que dicen, mire, el pastor fulano de tal dijo que el Espíritu Santo le había revelado que aquella persona tenía que darle la mitad de los bienes. ¿Usted cree que el Espíritu Santo revela eso? No, eso es mentira. Pero tiene un pecado sobre su espalda, dice, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Usted cree que esa persona que dice, el Espíritu Santo me iluminó, que usted tiene que darme lo que tiene, ese no se le va a perdonar ese pecado, porque es un pecado grave. ¿Cuántos pastores se aprovechan de las personas diciendo, el Espíritu Santo me reveló, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me iluminó, el Espíritu Santo me reveló? Puro, para aprovecharse de la gente, para quitarle a la gente lo que tiene y sobre todo para sobornar a la gente, según, entre comillas, con el Espíritu Santo. Pero están llevando un pecado que no se les va a perdonar, un pecado gravísimo en medio de su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es para jugar. El Espíritu Santo no es para decirle a la gente, me reveló, el Espíritu Santo, no señor, el Espíritu Santo es sagrado, porque es la tercera persona de la Santísima Trinidad y cuántos tontos, cuántos bobos, cuántos ignorantes caen en ese juego y dice, si es verdad, el Espíritu Santo le iluminó al pastor y yo tengo que darle la mitad de mis bienes, le voy a dar la mitad de mis bienes, eso es un ignorante, eso es un tonto, eso es una persona que no conoce la palabra de Dios, que dice, cuando los lleven a la sinagoga y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que conviene decir. ¿Qué presenta? Que nosotros, si verdaderamente estamos haciendo las cosas por amor a Dios, por amor a la evangelización, con una entrega, servicio, humildad y sencillez, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar. Pero hay personas que se aprovechan de los demás para decir que el Espíritu Santo les ha revelado. ¿Usted ya preparó o no? El Espíritu Santo me va a iluminar a mí en este momento. Sí, si tú no te preparaste, si tú no confiaste en Dios, si tú no tuviste una entrega por Dios, ¿cómo dices que el Espíritu Santo te va a iluminar? Vas a jugar con el Espíritu Santo, vas a mentirle a la gente porque según el Espíritu Santo te está revelando ahí mismo. Es un pecado grave que no tiene perdón de Dios porque hay que aprender a escuchar la palabra de Dios y hay que darnos cuenta de que nosotros debemos ser humildes, sencillos, con una entrega profunda para con el Señor y sobre todo Él derramará sobre cada uno de nosotros el Espíritu Santo para poder anunciar a los demás la palabra de Dios. No juegues con el Espíritu Santo de Dios. No mientas con el Espíritu Santo de Dios. Seamos personas humildes, seamos personas sencillas que llevemos adelante la evangelización. Dios nos habla, aprendamos a escucharlo. Dios comunica su mensaje, aprendamos a discernirlo, no juguemos con el Espíritu Santo. Qué triste es cuando las personas juegan con el Espíritu Santo. Los escucha usted decir, el Espíritu Santo me reveló a mí. No, no. Tenemos que aprender a ser sinceros, humildes y sencillos y a no jugar con el Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese no tiene perdón. No se le perdonará ese pecado. Tengamos eso muy en cuenta. Nosotros pidamos la presencia del Espíritu Santo, sí. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, sí. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a discernir, sí, eso se hace, pero hay que hacerlo con anticipación, con tiempo, con dedicación, con entrega y no hacerlo para engañar a la gente sabiendo que el Espíritu Santo, eso no lo revela, eso no lo anuncia para que tú vayas a aprovecharte de los demás. Ten en cuenta la palabra de Dios, ten en cuenta el mensaje del Señor, ten en cuenta lo que Dios nos anuncia y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo de octubre, seamos personas que evangelicemos con amor, seamos personas que llevemos adelante la evangelización con humildad, con sencillez y que pueda brotar de lo profundo de nuestro corazón esa entrega por dar a conocer a los demás el reino de los cielos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento de presentar ante el altar del Señor el pan y el vino, te invito a ti que presentes tu vida, tu familia, tus intenciones, tus necesidades y presenta también tu ofrenda, tu apoyo a la iglesia en sus necesidades. Bendito sea, Señor del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibe tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibe tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la súplica de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Él es tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor es mío y Dios es mío, sánanos Señor, llénanos de ti Señor. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y coman, tomen y coman todos de él, tomen y coman todos de él, porque eres el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor es mío y Dios es mío, sánanos Señor, llénanos de ti Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, del misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, portúbico Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, tapales de comipales doy, no tegas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, considero la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu espíritu. Como Hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. Decimos todos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna amén los ricos se empobrecen y pasan hambre los que buscan al señor no carecen de nada oremos señor suplicamos a tu majestad que así como los nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu hijo nos hagas participar de la naturaleza divina por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda sobre tu vida sobre tu familia sobre tu trabajo y te acompañe para siempre amén se les aprecia con todo el corazón dios les bendiga